¡Ey! ¿Qué pasa, jugones? Bueno, aquí otro vídeo más, chicos, desde mi otra casa. Tengo otra casa por ahí, ¿vale? Y aquí es donde guardo los vehículos que utilizo menos, por decirlo de alguna manera. Esta fue mi primera moto, ¿vale? Y por eso le tengo cariño y le he guardado. Esto es un coche clásico que pillé en el casino con nuestro super truco, ¿vale? Este es el primer coche que me modifiqué y este es el último que hemos conseguido, que es el volador, ¿vale? Que ya le he puesto los misiles y todo eso, porque ya tengo el búnker. Bueno, pero hoy vamos a lo que nos toca, que como habéis leído bien, ¿vale? Os quiero enseñar otra manera de hacer dinero y reputación, ¿vale? Pero primero, vamos con la intro y con saludos a nuevos suscriptores. Vale, chicos, ya estoy por aquí de nuevo, ¿vale? Y como decía antes, quiero mandar saludos gigantes, gigantes a los nuevos suscriptores de las últimas horas, porque ha sido todo muy rápido, que son Ian Dosblea, Luis Pablo Alcántara, ZDC Dang64, Lael De Shadow, Nicolás Martínez y Rachel XO, ¿vale? También quiero aprovechar para mandar saludos a personas que me lo han pedido, como pueden ser Lecox30, Andrés González y Face Dominic, ¿vale? Y saludos muy, muy especiales y con un abrazo gigante a personas que me han mandado tips, trucos, consejos y cosas por el estilo que sois. César Pérez, The Fox, Magic X, Legend X y Daxi Drax. Vale, chicos, a todos vosotros mil gracias por haber escrito trucos, consejos, tips y cosas por el estilo, ¿vale? Os tengo presente a todos, iré probando cositas de vez en cuando, ¿vale? Y la que me guste lo subiré al canal y diré que ese truco, tip o consejo viene de vuestra parte, ¿vale? Pero ahora vamos a lo que nos toca. Vale, chicos, ya llevo tiempo subiendo vídeos de cómo conseguir las 100 figuras que perdió el dueño de la Hardcore Comic Store, ¿vale? De hecho, este es el penúltimo vídeo, estamos a punto de terminar las 100 figuras, ¿vale? Y quiero que sepáis que cada figura que recogéis os da 1000 dólares y os da bastante reputación, ¿vale? Por eso quiero seguir con esta serie y ya terminarla. Os voy a enseñar un poco. Vale, chicos, ya estamos por aquí. Esta es mi página web, es una página web que tengo para subir cosas y artículos que tengo y tal. Pero lo más importante, no os voy a comer la cabeza con las cosas que vendo y tal. Lo más importante es que si os venís a Vlog y ahora bajáis aquí donde dice GTA V, ubicación de las 100 figuras que ha perdido el dueño de la Hardcore Comic Store, le pulsamos. Entraréis dentro de este artículo donde os podéis descargar el mapa con todas las figuras, ¿vale? Botón derecho y descargar, ¿vale? Os podéis descargar el mapa, es totalmente libre. Y además aquí debajo tenéis un listado súper guapo de dónde está cada una de las figuras. En Lago Zacundo, etcétera, 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 etcétera. Aún así, si no os gusta leer tanto y esto lo hago para los más intrépidos que quieren buscarlas por sí mismos, ¿vale? Pero si no, podéis ir a listas de reproducción de mi canal, ¿vale? Y aquí donde pone GTA V las 100 figuras de Hardcore Comic Store, pulsáis y tenéis todos los vídeos, ¿vale? Desde el uno hasta el último que hemos hecho. El último va a ser este, está claro. Y que sepáis que ya solo nos queda este vídeo y uno más para tener las 100 figuras. Así que ya sabéis, chicos, si no las tenéis, cita por ellas. Porque mil dólares por cada figura, al final son 100 mil dólares. Y además vais a pasar un rato muy entretenido. Y ahora sí, empecemos con ese vídeo. Vale, chicos, ahora os voy a enseñar las figuras que vamos a hacer hoy, que son estas de aquí. Os enseño un poco hacia abajo y hacia arriba. Todas estas son las que ya hemos hecho en los otros vídeos, ¿vale? Impresionante cómo hemos ido avanzando poquito a poco. Y hoy nos tocan estas de aquí. La 35, la 69, la 51, la 86, la 13, la 34 y la 37. Y acabando este vídeo, solo nos quedará estas cuatro figuras de aquí. Y habremos terminado de buscar todas, todas las figuras que perdió el dueño de la Hardcore Comic Store. ¿Vale? Así que vamos a por ello, chicos. Vale, chicos, pues nuestra primera figura de hoy es la número 35. Y la tenéis justo aquí. Vamos a entrar en el mapa, lo vamos a hacer más pequeño. La tenéis aquí, chicos, en esta zona de aquí. ¿Vale? Ahora lo voy a hacer grande y os voy a enseñar bien, 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 donde. Aquí, donde he puesto esta X de color lila, ¿vale? Pues tenéis que ir justo ahí. Y si nos vamos a nuestra página web, dice... La número 35, en Redwood Light Track, en la estantería con cajas. Pues vamos para allí. Vale, chicos, ya estamos llegando por la zona. Vamos a descender. Madre mía, qué torta. Me voy a dar más huevo. ¡Hala! Estrenando el coche. Vale, ya estamos aquí. Aquí hemos descendido un poco rápido. ¿Vale? Vamos a buscar, que dice, en una estantería con cajas. ¿Vale? Y marcaba justo aquí. ¿Vale? Aquí es donde os he dejado... Vale, vale. Ya está, chicos, ya está. La estantería con cajas. Ahí la tenéis. Si es que esta guía es impresionante. ¿Vale? Ahí tenéis. Ya llevamos 90 figuras y vamos a por la siguiente. Bien, chicos, pues nuestra siguiente figura es la número 69. Y la tenéis justo aquí. ¿Vale? Mirad. La tenéis justo aquí. Vamos a hacer el mapa más pequeño. Está muy cerca. ¿Vale? Y la tenéis justo, justo aquí. ¿Vale? Y si nos vamos a nuestra página web, dice, la número 69, en Gran Señora Desert, en la caseta de perro improvisada. Pues vamos a buscar esa caseta de perro. Vale, chicos, ya estamos llegando. ¿Vale? ¿Vale? Hemos marcado que es por aquí. Pues debe ser aquí. ¿Vale? ¿Descendemos? Muy bien. Mira cómo han quedado los cristales de la torta de antes, ¿eh? Bueno, y luego he tenido un pequeño encontronazo con unos y me han pegado unos tiros. Bueno, sí. Vale, vale. Vale. Vamos para allí. Una caseta de perro improvisada. Ya está, chicos, esta caseta de perro improvisada de madera. Que por poco me la llevo y todo. Y vamos a por la siguiente figura. Vale, chicos, nuestra siguiente figura será la número 51. Y la tenéis justo aquí, veréis. Muy cerca también. Bien, tenéis que subir aquí a esta zona de tiendas. Vamos a hacerlo un poco más grande. ¿Vale? Y tenéis que venir justo aquí, chicos. Justo aquí donde he puesto esa crucecita de ahí. Y si nos vamos a nuestra página web, dice la número 51 en Gran Señora Desert en el interior de un cobertizo. Pues vamos a buscar ese cobertizo. Vale, chicos. Como podéis ver, ya estamos por la zona. Voy a dejar el coche por aquí. Porque el cobertizo no puede estar muy lejos. Vamos a ver. Vale. Tiene que ser donde os he marcado antes. En la esquinita que os he marcado debe ser por aquí, chicos. Vale, vale. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, chicos. Aquí. Donde pone pure lube. Pues subimos. Entramos en el cobertizo. Y ahí encima tenemos la figura. ¡Ole! Otros mil pavos. Vamos a por otra. Bien, chicos. Y nuestra cuarta figura de hoy, y quizá una de las más difíciles, ¿vale? Es la número 86. Os voy a enseñar dónde está. ¿Vale? Entramos en el mapa. Os venís aquí. ¿Vale? Ahí. Y está en esta torreta de aquí. Claro, como tenéis que entrar dentro de estas instalaciones, es muy posible que nos pongan mirando pa' cuenca a todos, ¿vale? Pero hay que conseguirla sea como sea. Y si nos vamos a nuestra página web, dice la número 86. En Bolingbroke Penitenciari. En lo alto de una de las torres de vigilancia. Pues nada. Vamos a ver cómo salimos de esta. Vale, chicos. Ya estamos por la zona. La torreta es una de esas que están ahí dentro. ¿Vale? Y tened en cuenta que si venís con la moto, al igual es más fácil, ¿vale? Entrar en una de esas ventanas. Con el coche no voy a poder, ¿vale? Y si no tenéis ni el coche ni la moto, os va a costar un montón, tío. Pero un montón. Porque tenéis que entrar justo aquí dentro. ¿Vale? Ya me están avisando. ¿Vale? Voy a bajar. ¿Vale? Ostras, tú, pues no. Como he entrado con el coche. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y ya se han cabreado. Ya se han cabreado bastante. ¿Vale? Así que voy a coger la figura y voy a intentar salir de aquí lo más rápido posible. Ya la tenemos. Y ahora voy a coger esta arma que me han dado hace un rato por meterme en problemas. Y vamos a intentar salir de aquí lo antes posible, chicos. Vale. Uno menos. Vale. Mira, me ha dado pasta, creo. Vale, vale. No, 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 no. Entro, entro, entro. Entra tú, chaval. Buah, ya me han destrozado. Esta es chunga, os lo aviso. Ya he vuelto a reaparecer, pero me han quitado mi vehículo personal. Y ahora no sé qué voy a hacer sin él. Vale, chicos. Al final he tenido que decirle al mecánico que me traiga la Opressor 2. ¿Vale? Luego ya iré a buscar el coche. Espero que no me lo destruyan ni nada así. Pero bueno. ¿Vale? La siguiente figura que nos toca es la número 13, chicos. La 13 la tenéis justo aquí. Vamos allá. ¿Vale? Aquí. Os lo voy a hacer más grande. ¿Vale? Ahí. Dentro de esa caseta. Si nos vamos a nuestra página web, la número 13 dice... En Gran Señora Desert. En el interior de una caseta elevada. Pues vamos a buscarla. Vale, chicos. Ya estamos por la zona. Y decía, dentro de una caseta elevada. Pues, ¿vale? Aquí donde os he marcado. ¿Vale? Aquí veis unas escaleras. Pues lo he marcado muy bien en el mapa. Es decir, os traigo a pie de figura, como quien dice la cosa. ¿Vale? Vamos a subir todas estas escaleras. ¿Vale? Y... Entramos por esta puerta y debe estar por aquí. Ahí está, chicos. Ya la tenemos. Una figura más o una figura menos. Depende cómo se mire. Bien. Y nuestra penúltima figura de hoy es la número 34. ¿Vale, chicos? Y está justo aquí. Mirad. Ahí tenéis el mapa. Vamos a hacer así. ¿Vale? Está en esta tienda de aquí. Dentro. Dentro de la tienda. Si nos vamos a nuestra página web, nos dice... La número 34. En Sandy Shoes. En la trascienda de la licorería. Pues vamos para allá. Vale, chicos. Ya estamos llegando. Esta estaba realmente muy cerca. Ahí está la licorería. Creo que... No sé si... ¿Vale? Para un momentito. Vamos a acercar un poco más la moto. Hola, chicas. ¿Qué tal? Vengo a buscar algo en la trascienda. Hola, señor. No me obligue a darle dos tortas. Vengo a buscar una cosa y me voy. Ahí la tenemos, chicos. Otra figura más. Y vamos a por la última. ¿Vale? Ahora sí, chicos. Ahora ya vamos a por la última figura de hoy. Es la número 67. Y la tenéis justo aquí. ¿Vale? Vamos a hacer así. ¿Vale? La tenéis justo aquí. ¿Vale? Ahí donde os estoy indicando ahora. ¿Vale? Si nos vamos a nuestra página web, dice... La número 67. En Sandy Shores. En la entrada de la casa con ventanas de cristal. Pues venga, vamos a buscar esa casa. Vale, chicos. Ya estamos por la zona. Solo nos falta encontrar la casa con las ventanas de cristal. ¿Vale? A ver si os lo he indicado bien. ¡Ajá! Ya la estoy viendo, chicos. Mirad, mirad, mirad. Hostia, tú es chunga, ¿eh? La casa de las ventanas de cristal. Está ahí dentro. Está ahí dentro. ¿Vale? Vamos a entrar. La vamos a coger. Hostia, tú. Vale. Quizás que hay que cargarse las ventanas. Un momentito. Vale. Guau, son blindadas, tío. Pero vamos a ver si es una casa de mierda. ¿Para qué blindáis las ventanas así? Bueno, vale. Me deja entrar, me deja entrar. Ya está. Ya la tenemos. Pero si es una casa de... No veas, tío. La casa es de palillos. Se aguanta con palillos. Pero los cristales... Son duros de narices, tío. Qué pasada. Antes me cargo la madera que los cristales. Fijaros qué cosas, tío. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Bueno, chicos. Ahora sí. Ya hemos terminado con la última figura de hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. ¿Vale? Si ha sido así, dejad vuestro like. Y si no estás suscrito al canal, pues suscríbete. ¿Vale? Porque gracias a esta guía podrás ganar 100.000 dólares. Sí, señor. Y mucha reputación. Daros cuenta que gran parte de los RP que tengo. ¿Vale? Os lo voy a enseñar ahora. Ahí está. Casi 59. Ha sido gracias a ir buscando las figuras. Da bastante RP. ¿Vale? Y ya está, ya está. Pues eso. Que dejéis vuestros likes. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Y no olvides compartir el canal con amigos. ¿Vale? Se agradece muchísimo que hagáis esas cosas. Y ya está. Nos vemos cuando en el próximo vídeo. Hasta luego.